Y siempre en este tema, tras el atraso en la entrega del presupuesto de la Nación, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijo esta tarde que en 24 horas el documento estará en el Congreso de la República. El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, indicó que hoy el Ministerio de Finanzas terminó de trabajar el presupuesto general de la Nación, el cual no sufrió ningún cambio, permaneciendo en 66.985 millones de quetzales. Según el Gobernante, mañana le darán una última revisión y lo presentarán al Congreso de la República. Los techos presupuestarios para los ministerios no están variando, son los mismos techos. Lo que estuvimos revisando todo el día de ayer fue el desglose ya de cómo cada uno de los ministerios, porque esa no es facultad del Ministerio de Finanzas, sino es facultad de cada uno de los ministerios, el Ministro de Finanzas le da los techos a ellos y ellos hacen el desglose en los diferentes programas de cómo van a utilizar el dinero. El plazo que tiene el Ejecutivo para presentar el presupuesto ante el organismo legislativo se vence el domingo 2 de septiembre. Estamos caminando sobre varios lineamientos generales que se habían dado y que ayer se terminaron de revisar con los ministros y los secretarios. El primero es que el renglón 189 debe ser un proceso que ya iniciamos para desaparecer y que este renglón 189 esté sirviendo para contratación de personal.